Se quedó conmigo en el fracaso En mi oscuridad y mis momentos bajos Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó, se quedó conmigo y sin reproche Él me acompañó cuando perdí mi norte Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó y sigue aquí Porque dijo que estaría conmigo hasta el final Porque prometió la obra terminar Él sigue aquí No me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Se quedó conmigo en el fracaso En la oscuridad que me desvió los pasos Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó, se quedó Se quedó conmigo y fue paciente Y me levantó cuando bajé mi frente Y a pesar de conocerme tal cual soy Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó, se quedó Y sigue aquí Porque dijo que estaría conmigo hasta el final Porque prometió que estaría conmigo hasta el final Porque prometió la obra terminar Él sigue aquí Él sigue aquí No me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí No me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Aunque a veces dudo y retrocedo Aunque a veces pienso que no puedo Él sigue aquí 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 No me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Él sigue aquí Entre más estoy contigo Por ti Cada vez que veo la cruz cada vez que veo la cruz Crece más mi amor Por ti ... Cada vez que te veo venir Krece más mi amor Por ti Crece más mi amor Cada vez que veo la cruz Crece más mi amor por ti Entre más estoy contigo y te respiro Más mi amor crece por ti, más te admiro Conocer de tu bondad me ha convencido Más preciado que lo de ser tu amigo Crece más mi amor por ti, cada vez que veo la cruz Crece más mi amor por ti, cada vez que te veo venir Crece más mi amor por ti, cada vez que veo la cruz Crece más mi amor por ti Puedo multiplicar lo que ahora siento por ti Puedo mi tiempo dar en alabanza sin fin Puedo por siempre estar a tu servicio y no se aproximará A lo que hiciste por mí Crece más mi amor por ti Cada vez que veo la cruz Crece más mi amor por ti Cada vez que te veo venir Crece más mi amor por ti Cada vez que veo la cruz Crece más mi amor por ti Por amor dejaste el cielo al venir Y en la cruz fuiste azotado El dolor no te importó Pensando en mí A la cruz podías tú renunciar Rechazando tu llamado Pero estabas decidido a terminar No hubo plan de contingencia No me diste consecuencias Pensando en mí Solo pienso en ti Solo pienso en ti Te has convertido en mi obsesión Solo pienso en ti Eres mi gravedad, mi sol Solo pienso en ti En esa cruz Quiero vivir bajo las alas de tu amor Al oír tu voz a mí renuncié Y en mis barcos he quemado Y el boleto de regreso Y el boleto de regreso no compré Con la vista puesta en ti seguiré Todo puente derribado Porque ya no pienso más en volver Sin un plan de contingencia Sin medir las consecuencias Sin un plan de Solo pienso en ti Te has convertido en mi obsesión Solo pienso en ti Eres mi gravedad, mi sol Solo pienso en ti Solo pienso en ti Y en esa cruz Quiero vivir bajo las alas de tu amor Solo pienso en ti Te has convertido en mi obsesión Solo pienso en ti Eres mi gravedad, mi sol Solo pienso en ti Solo pienso en ti Y en esa cruz Quiero vivir bajo las alas de tu amor Solo pienso en ti Y en esa cruz Quiero vivir bajo las alas de tu amor Y en esa cruz Quiero vivir bajo las alas de tu amor Quiero vivir bajo las alas de tu amor Preciosa sangre Que mi vida cambió Mis pecados, mis culpas, la voz Ha quedado atrás el pasado sin Dios Fue en esa cruz Donde la historia cambió Donde mi vida tomó otro sentido Donde yo encontré la razón de vivir Jesús Jesús Mi corazón te canta Mi corazón te canta Jesús Jesús Mi corazón te canta Mi corazón te canta Jesús Preciosa sangre Que mi vida cambió Mis pecados, mis culpas, la voz Ha quedado atrás el pasado sin Dios Fue en esa cruz Fue en esa cruz Donde la historia cambió Donde mi vida tomó otro sentido Donde yo encontré la razón de vivir Jesús 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 Mi corazón te canta Mi corazón te canta Jesús 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 Mi corazón te canta Jesús Jesús Mi corazón te canta Mi corazón te canta Jesús 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 Quiero gritarlo en la azotea Por todas partes donde sea Que tú eres todo para mí Quiero gritarlo por las calles En las montañas, en los valles Que tú eres todo para mí Quiero anunciarlo voz en cuello Que tú eres todo lo que anhelo Escucha mi canción Que tú eres todo para mí Y que sin ti no sé sentir Que tú eres todo para mí Mi vida, mi gozo, mi devoción Y que a mi mundo da color Quiero anunciarlo por el mundo De lo más alto a lo profundo Que tú eres todo para mí Quiero anunciarlo a mis hermanos Desde pequeño hasta el anciano Que tú eres todo para mí Quiero anunciarlo a voz en cuello Que tú eres todo lo que anhelo Escucha mi canción Que tú eres todo para mí Que tú eres todo para mí Y que sin ti no sé sentir Que tú eres todo para mí Mi vida, mi gozo, mi devoción El que a mi mundo da color Y que a mi mundo da color Quiero anunciarlo a voz en cuello Que tú eres todo para mí Que tú eres todo lo que anhelo Escucha mi canción Que tú eres todo para mí Y que sin ti no sé sentir Y que tú eres todo lo que anhelo Que tú eres todo para mí Mi vida, mi gozo, mi devoción Y que a mi mundo da color Eres todo para mí Porque sin ti no sé vivir Eres mi gozo y devoción Y que a mi mundo da color En mi caminar En mi diario andar Cerca de Jesús Quiero siempre estar En mi despertar Y en mi descansar Cerca de Jesús Me quiero encontrar Cerca de Jesús Cerca de Jesús No hay otro lugar Donde quiero estar Cerca de Jesús Cerca de Jesús Quiero siempre estar Cerca de Jesús Cerca de Jesús Cerca de Jesús Cuando llegue el fin De mi vida aquí Cerca de Jesús Cerca de Jesús Cerca de Jesús Quiero yo habitar Quiero yo habitar Cerca de Jesús Quiero siempre estar Cerca de Jesús 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 Quiero siempre estar Cerca de Jesús Cerca de Jesús Me asombra tu amor Y tu fidelidad Que a pesar de mí Me puedas amar Siempre he sido fiel Y a mi lado estás Tus ojos de amor Ve mi caminar Tal vez el sol Mañana no aparezca Pero puedo confiar En que tú ahí estarás Y del firmamento Se borren las estrellas Pero a tu palabra Fiel tú seguirás Tú has sido fiel 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 Siempre has sido fiel Me asombra tu amor Tú has sido fiel Y a mi lado estás Tú has sido fiel Tus ojos de amor Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel Y del firmamento se borran las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel. Siempre has sido fiel, tú has sido fiel. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Siempre has sido fiel, tú has sido fiel. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre 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 has sido fiel. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Yo puedo descansar. Tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar. Tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar. Tú eres el mismo. cada día. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana y cada día. Cada día Un nuevo día empezó Y tú a mi lado estás ¿A dónde iremos hoy? Que me platicarás Ayer se fue veloz y no hay mañana aún Te entrego mi atención Solo me importas todo Quiero darte Mi día Que mi vivir Sea una melodía Para ti Quiero ser Tu alegría Y caminar Juntos todo el día Y reír Te doy mi devoción Mis horas Mis horas bajo el sol No hay planes para hoy Mi agenda se perdió Mis pasos seguirán Tres pasos Para ti Para ti Quiero ser Sé una melodía Para ti Un nuevo día empezó Y tú Y tú a mi lado estás Más Que seas mi universo No quiero No quiero Tres pasos 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 Alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que sienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mí Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas el primer aliento Que seas cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo La 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 Me has dado tanto que no sé Cómo expresar mi gratitud Por lo que has hecho tú por mí Me diste amor, me diste paz Tomaste de tu plenitud Para llenarme de tu luz Mi corazón No sé acostumbrado así vivir Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Me has inundado de tu amor De tu ternura y comprensión De tu cuidado y tu calor Cada mañana puedo ver Cuando respiro y comprensión Cuando respiro y comprensión Que permaneces siempre fiel Mi corazón se ha acostumbrado así vivir Rogazo de tu bendición Rogazo de tu bendición En mi existir Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo la vida y tengo el sol Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo una voz y un corazón Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me falta nada, no Tengo un camino pa' seguir Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo la vida y tengo el sol Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me falta nada y no Tengo un camino pa' seguir Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo un amor pa' vivir 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 Por darle de beber este sediento Aquí estoy Para amarte Y adorarte Por rescatarme de la muerte Y por dejarme conocerte Por la esperanza de un día verte Aquí estoy Para amarte Y adorarte Y a tus pies Y a tus pies Y a tus pies Caigo rendido Caigo rendido A tus pies Por olvidar mis transgresiones Y no ponerme condiciones Y no ponerme condiciones Y a tus pies Y a tus pies Y a tus pies Caigo rendido Caigo rendido Caigo rendido Caigo rendido A tus pies Y 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 a tus pies Ay, 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 ay Ay, 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 ay Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí contigo Quiero vivir pegado a ti, pegado a ti mi amigo Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí contigo Quiero vivir pegado a ti, pegado a ti mi amigo Ay, 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 ay